Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy Señor pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Somos el pueblo que aquí llega, y juntos venimos a cantar. Queremos encontrar en tu palabra, caminos de amor y de amistad. Limpia Señor nuestra conciencia, danos la paz del corazón, para poder hablar contigo. Como Abraham hablaba con su Dios, somos el pueblo que aquí llega, y juntos venimos a cantar. Queremos encontrar en tu palabra, caminos de amor y de amistad. Hemos dejado nuestras cosas, para poder oír su voz. Somos hermanos y venimos, a compartir la fe en el Señor. Somos el pueblo que aquí llega, y juntos venimos a cantar. Queremos encontrar en tu palabra, caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Las intenciones para esta Eucaristía de este martes 18 de marzo. Pedimos por la salud de su santidad el Papa Francisco. De Gregoria Josefina López. Freddy Pernilla Rosa de Fermo. José Gregorio Díaz Obando. Ana Clorius Categui de Vivas. Isaac Abrán Ramírez. Soledemira Mora. Presbítero Víctor Modelo Angulo. Presbítero Argeni Zambrano. María José Chacón. Y Monjané Rodríguez. Luis Mayit Pérez. Mario Alfonso Quintero. Seguimos orando por nuestros familiares y amigos que han partido a la eternidad. En el sexto día de novenario, del ángel José Angulo Angulo. Pedimos por eterno descanso de Luis Ramón Escalante. José Ergeni Fernández Quillén. Y María de la Trinidad Nieto Desambrano. Ponemos en las manos del Señor todas y cada una de nuestras intenciones y nuestras necesidades. En la que ponemos en las manos del Señor todas sus intenciones y todas sus necesidades. Todos y cada uno de los deseos de su corazón. Puestos pues en la presencia del Señor que da la vida, reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón al buen Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Oh Dios, que muestres la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Conceda a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es indigno de tal nombre y cumplir lo que él significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y brea. Colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño? Respondió la hija del faraón, vete. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, lo he sacado del agua. Pasaron los años. Un día cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanas y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro. Y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos, Riñén, y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés asustó y pensó, seguro que saben lo ocurrido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío. Tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. No enturezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde se había hecho la mayor parte de sus milagros. Porque no se habían convertido. Hay de ti, Corozaín. Hay de ti, Bexayda. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubierta de sallal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafardaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habrían durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando terminamos la historia de José, yo les indicaba que en el himno del Éxodo íbamos ahora a iniciar la historia de Moisés. Y hoy precisamente arranca la historia de Moisés con el preámbulo que significaba la lectura de ayer aclarándonos que el faraón había decidido esclavizar a todo el pueblo de Israel y que había mandado matar a todos los niños judíos. Muy bien, hoy en la narración, capítulo segundo del Éxodo, vemos una mujer que da luz. Da luz un niño varón y no lo quiere lanzar, no lo quiere matar, no lo quiere tirar al niño. Y decidió tejer una cestita, ponerlo en el agua para que alguien, río del hilo abajo, lo agarrara y pudiera salvar la vida del niño. Desde ayer estamos viendo una historia casi que nefasta. Pero siempre hemos dicho que Dios escribe recto en nuestros torcidos renglones. Y entonces la hija del faraón estaba al borde del río. Vio pasar la cestita, la tomaron, reconoció, vio que era un niño y lo quiso dejar consigo. Como otro detalle adicional, vemos que la hermanita del niño lo fue siguiendo y cuando vio que lo agarraron, ofreció conseguir una rodriza. Y entonces lo amamantó su propia mamá. Es un detalle, el niño se llamó Moisés, fue creado como egipcio entre los egipcios, pero vivió experiencias de su pueblo mientras era amamantado. Luego, en el mismo relato lo vemos ya grande, con todas sus características propias de la cultura egipcia y sale y ve que maltratan a uno del pueblo judío. Y él ardió en cólera, defendió al judío y mató al egipcio. Esto fue un problema porque mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo. Lo bonito de esto, lo que a mí me encanta de este pasaje, no es que haya matado a un egipcio. Lo que me fascina es que él, sin vivir en el pueblo de Israel, sin conocer a plenitud, le dolía a su pueblo. Entonces vemos en Moisés la respuesta a los 460 años de esclavitud. Vemos en Moisés la respuesta a esto, que era un clamor. Líbranos, Señor, de la esclavitud. Si echamos un poquito más atrás, recordaremos a José diciéndole a sus hermanos al momento de la muerte que ellos tendrían que volver a la tierra prometida y que cuando volvieran, llevaran por favor sus huesos a la tierra de Mambre donde estaban enterrados Abraham, Isaac y debían ser enterrados Jacob y José. Yo veo la certeza de un pueblo que quiere, está clara que va a volver y entonces entendemos por qué será el clamor de esa comunidad. Hoy Moisés empieza a manifestar el signo de la elección aún cuando no ha sido elegido. Les pido por favor que lean los capítulos 2, 3 y 4 del libro del Éxodo para que podamos ir siguiendo la lectura que hoy nos regala esta palabra. Pero después de esto, el libro nos pega un brinco y nos lleva a Jesús reclamándole a los pueblos donde le han hecho milagros su falta de fe. Y le pone ejemplos interesantes porque dice, si el tiro y el sido yo hubiese hecho esto, se hubiesen convertido. Si Sodoma hubiese visto lo que ustedes ven, se hubiesen convertido. Y Sodoma era el centro de la perversión. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros hemos visto tanto y todavía nuestro corazón no se convierte. Todavía nos da pereza encontrarnos con él, reconocerlo en el hermano. Todavía nos cuesta orar, todavía nos cuesta buscarlo en la Eucaristía. Todavía nos cuesta ser capaces de descubrir que él sigue estando en medio de nosotros. Y dámosle pues al buen Dios, que nosotros seamos capaces de descubrir a Dios en las cosas buenas y en las malas de nuestra vida. Que podamos decir permanentemente, bendito sea el nombre del Señor. Porque eso sería coherente con lo que decíamos en el Salmo. Si el justo busca al Señor, su corazón revivirá. ¿Y por qué tiene que revivir nuestro corazón? Porque estamos tan opacados y tan cansados, con tantas preocupaciones y angustias, que definitivamente no sabemos cuál es el camino para descubrir al Señor. Pues yo los invito hoy a que busquemos al Señor de la vida. Y para buscarlo, tenemos que tener la humildad de saber que necesitamos ayuda, que no podemos solo. Y buscando ayuda y caminando juntos, caminemos pues junto al Señor de la esperanza. Hoy, yo siento que toda la palabra nos habla de esperanza. Incluso en las amenazas duras del capítulo 11 de Mateo, que es el discurso siguiente al discurso misionero. Es una sentencia clara de que debemos buscar al Señor y convertir nuestro corazón. Bueno, estamos a tiempo. Convirtamos nuestro corazón y volvamos la mirada al Señor. Que así sea. Amén. Invoquemos a Dios, que ha infundido la esperanza en nuestros corazones y digámosle. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo tu Hijo hemos sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. En tus manos, Señor, están el corazón y la mente de los que gobiernan. Dales, pues, acierto en tus decisiones para que te sean gratos en su pensar y obrar. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú que concedes a los artistas inspiración para plasmar la belleza que de ti procede, haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú que no permites que la prueba supere nuestras fuerzas, da fortaleza a los dépiles, levanta a los caídos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Tú que por boca de tu Hijo nos has prometido la resurrección en el último día, no te olvides para siempre de los que ya han sido despojados de su cuerpo mortal. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Oramos por todo lo que encomendamos en esta Eucaristía. Pedimos por ellos, por los que están enfermos y por los que han partido la eternidad. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. En el silencio de nuestro corazón presentamos nuestra propia intención. Oremos. Tú eres la esperanza de tu pueblo, Señor. Acoge, Padre de bondad, estas nuestras necesidades que brotan de nuestro corazón y te presentan nuestros labios. A ti que llives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan. Se convertirán, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor. Ven, Señor, no tardes más, nos reunimos en tu mesa, presente en el pan y el vino, tu cuerpo, todo estará. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan. Se convertirán, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, maratá, tu venida y esperamos, la fuerza se nos renueva, viviendo este memorial. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan. Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Emmanuel, en el seno de la Virgen, tu verbo, te hiciste, niño, y hoy te nos haces, pan. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan. Se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ores, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, y conceda a los creyentes que van a recibir los sacramentos, crecer continuamente en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra. Están llenos de tu gloria, osana, osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Están llenos de alegría, osana, 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 osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será robada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Elisandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se urbieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Aposo San José, los Apóstoles, y cuantos vieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú quieres decir, reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos hace, hermanos, intercambiamos un gesto de comunión. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Dichosos son los pobres que libres se mantienen, del peso y las cadenas con que el dinero oprime. El reino de los cielos es suyo de verdad. Dichosos para siempre, con Dios ellos serán. Dichosos son los pobres que lloran y beben amargura, de lágrimas y penas, un día y otro día. Que el premio les espera, la tierra heredarán. Dichosos para siempre, con Dios ellos serán. Dichosos son los hambrientos de paz y de justicia. Dichosos son los hambrientos de paz y de justicia. Dichosos son los sedientos de amor y de equidad. Un día serán muertos de gozo celestial. Dichosos son los hambrientos de paz y de paz y de paz y de misericordia. Dichosos son los hambrientos de paz y de paz y de paz y de paz. Podrán de Dios el rostro, sin velos contemplar. Dichosos para siempre, con Dios ellos serán. Oremos. Recibiremos a Monseñor Elisandro, que se le impondrá el palio arzobispal, de manos de Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cúmaná. También develaremos su escudo episcopal en la sede episcopal. Va a ser una bonita celebración y una hermosa oportunidad para manifestar la alegría de contar con un pastor en nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Tú vives en nosotros, muy cerca del dolor, en todos los que esperan el triunfo del amor. Tu fuerza nos anima para poder seguir por todos los caminos que llevan hacia ti. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. El llanto de los pobres, de los que están sin voz, aumenta los deseos de un mundo algo mejor. Señor, tu gracias en nuestra vida, sentido y libertad. Tu ejemplo nos empuja, nos llama a la verdad. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Radio Sensación presentó La Santa Misa Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor.